Como tampoco se nos puede olvidar aquella regadota que dio Pedrito Sola Unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick Porque, ay perdón, Hellman's, 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 que brutos wey Mayonesa McCormick La verdad que eso fue gracioso Seguramente también lo recuerdan de Manuel Y lo digo porque parece estar muy al pendiente de las redes sociales Dicen que está mal el gobierno Ayer estaba viendo un mensaje de un comunicador Diciendo que él tenía creo que 75 años de edad Y que nunca había visto una situación tan crítica en México Que era un caos Todo Pues va a haber la posibilidad de que se tenga un gobierno que no propicie caos Con la consulta Si no está de acuerdo Y así muchos otros Y para afuera el presidente Y aunque no me quieran Como ya fui electo Democráticamente Me tengo que Quedar hasta el final No No, 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 no Si yo no tengo apoyo del pueblo No puedo seguir gobernando Y cuando lo has hecho Este según presidente Está más al pendiente de lo que digan de él En programas de entretenimiento Que en solucionar los problemas del país Que se van acumulando Pues el señor está muy ocupado en las redes sociales No solo atacan periódicos y periodistas Ahora también a conductores de espectáculos Tienen una estrategia Hoy por ejemplo Al mediodía, en la tarde Viernes, fin de semana Ahí va Expertos, especialistas En el petardo En guerra sucia La calumnia Por todos Viernes, sábado Domingo y hasta lunes Tengo yo posibilidad Entonces voy a ver como le hago Para que esté yo pendiente el viernes Y voy a contestar rapidito Les digo Está más preocupado por saber Quienes hablan mal de él Que por hacer bien su trabajo Ah, pero no hicimos caso López Obrador Un peligro para México